Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ganador del primer gran premio de la temporada 2017 Fórmula 1, el alemán Sebastián Fettel bueno, el alemán tetracampeón del mundo Sebastián Fettel fue elegido el piloto del día en el gran premio de Australia de esta temporada 2017 la Fórmula 1 que ya como sabemos ha empezado y bueno, les quiero destacar de esto que Sebastián Fettel no ganaba no ganaba desde el gran premio de Singapur del año 2015, tanto él como Ferrari no ganaban desde ese gran premio hace ya casi un año y medio que no pasaba eso, recordemos que la temporada anterior de Ferrari la Fórmula 1 fue muy espantosa porque han tenido muchos problemas y cosas así y bueno, veo que ha empezado a recapacitar Fettel después del podio que obtuvo en el último gran premio de la temporada pasada, el de Abu Dhabi y bueno, también les puedo decir que seguramente el equipo Ferrari va a renovar a Fettel para algunas temporadas más espero que sea así porque como sabemos su contrato expira este año y espero que si Fettel empieza a tener buen rendimiento en esta temporada, espero que le renueven el contrato y bueno, así que felicitaciones al tetracampeón alemán de Fórmula 1 y espero que siga y espero que gane la próxima carrera que será en China y bueno, espero que tenga buenos resultados a partir de ahora para Sebastián Fettel y con esto me despido, nos vemos en otro vídeo, adiós camifuera, chao